¡Suscríbete al canal! Tenemos un torneo presencial de Super Smash Bros También hay una sección para FIFA 17 Y entonces, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Pues vamos a tener varios concursos, varios jugadores aquí Aquí ya se les está dando instrucciones a todos para que estén compitiendo Y la final, el último día, se va a jugar en esas pantallas de acá Y ahí están las, justamente están las estaciones para que sea bien entretenido este torneo Pero bueno, eso va a ser hasta el domingo la final Ahorita están las primeras eliminatorias Y pues ya que estamos por aquí, vénganse, vamos a darles un tour De esta parte que, para los que vayan a venir a la Conque en otros días Pues esta es la parte alta, es la zona del tercer piso Donde se encuentra esta parte de los eSports Ahora A vos, a vos, a vos Es que nuestra cámara reversa se puede tropezar con más personas Bueno, vamos a salir a lo que es la zona del lobby del tercer piso Para que vean un poco más de lo que está sucediendo aquí en la Conque Mientras, pues quiero saludar a todo mundo que nos está viendo Si tienen planes de venir Pues este, créanme que no se van a este, a decepcionar Está un poco complicada la llegada, hay que ser muy sinceros La logística no es muy buena Pero bueno, también la carretera no, no, no permite muchas cosas Pero, sí se puede llegar Y la zona del, del centro expositor está muy, pero muy padre Esta zona, donde estamos en estos momentos, es la zona de autógrafos Ahorita parece ser que ya está cerrado Pero ahorita está, este Por ejemplo, está firmando Arthur Adams Que es artista de cómic Y Joyce Ching, también artista del cómic Y entonces, uno, el procedimiento es Mientras haya firma de autógrafos aquí Este, uno se, se forma Como ya empieza la fila acá Y le forma, le firman gratis Este, lo que uno quiera Eso es una cosa, es gratis Nada más hay que hacer la fila Sí, este, tenemos Algunos displays de, de actividad Como por ejemplo Pásate para allá, pásate para allá Para que se vea En donde Uno puede ser como Calimán Serenidad y paciencia, mis juegos amigos Sí, y también hay una Hay un bus aquí, mágico, misterioso Con frases de De Calimán En donde Es una Está vacío Vamos a pasarle Ahí hay para que se tomen las fotos Que quieran Y tenemos como Las viejas Están Ah, este Este es para que Tengas la sombra de Calimán Ahí Bueno Tenemos también aquí Al buen Blaze Que está Listo para cualquier oportunidad fotográfica Si quieren tomar fotos con Blaze Quieren jugar con Blaze Pues aquí está para todos ustedes Vean como las actividades Están funcionando muy bien Y bueno, si van a venir a Conque El día sábado Pues nosotros los invitamos A que vengan a esta zona Que es la de talleres y proyecciones Porque A eso de las 10 de la mañana O sea, cuando abra El día de mañana El sábado Aquí En esta parte Que es donde está el taller de dibujo Vamos a estar entregando Ni más ni menos que A ver, hazle zoom Hazle zoom Ahí está Vamos a estar entregando el juguetlani Que es la premiación Al juguete del año El juguete por el que estuvieron votando Todo el mes de abril Aquí se van a conocer A los ganadores Y bueno Si se sienten un poco cansados Y agobiados Por lo que está pasando En el piso de ventas Que ahorita está Saturado Pues tenemos salas de proyección En estos momentos Tenemos la sala Chuck Jones Donde están pasando los pica piedra Y aquí está todo El programa de Proyecciones que va a haber Solamente en esta sala Principalmente va a ser animación Lo que hay aquí Los tres días del evento El último día es el El día de Disney Pixar Aquí al fondo De donde ya está Ya terminó la primera proyección En algunas salas Aquí tenemos la sala Ismael Rodríguez En honor a ese gran director De cine mexicano Pues tenemos El día de hoy Tenemos casi todas las películas De terror De los Estudios Universal Como es El hombre visible Frankenstein La momia Drácula El día sábado Como Josh Holland Viene a presentar Spider-Man Homecoming Pues vamos a tener Maratón de las Películas más recientes De Spider-Man Que ha habido Y el domingo Pues en honor a que viene También Andrés Bustamante A presentar Mi Villano Favorito 3 Pues vamos a tener Aquí Mi Villano Favorito 1 Y 2 Y bueno Y aquí en la sala González Camarena Vamos a hacer Vamos a guardar silencio Estamos viendo El túnel del tiempo Con el doblaje original Es decir Me gustaba mucho Debo ser muy sincero Y bueno Y después Aquí va a haber clásicos De televisión Hoy Viene La Mujer Maravilla Luego va a estar Batman La serie de Adam West Luego La Dimensión Desconocida Mañana va a haber Ciencia Ficción Todo presentado por Sci-Fi Sci-Fi Channel Donde va a haber Películas de esas Rarísimas Y Ay no trajeron Sharknado Caray Sharknado es de esas Que deben estar En todas las convenciones Y bueno Y el domingo Tenemos un ciclo de Nick Donde van a estar Paw Patrol Las Tortugas Ninja Y Un poco de la familia Del barrio También van a estar Por acá Y aquí tenemos Para los que digan ¿Y dónde está El anime? Pues aquí tenemos La sala Ah perdón Aquí tenemos El taller de animación Donde se está manejando Mucho 2D y 3D Tenemos Creación de ambientes naturales El taller de animación Algunos traen Prerequisitos Por ejemplo Aquí hay que traer Una laptop Con tarjeta De video Al menos Nvidia Hay ciertos requisitos Para poder participar En el taller Diego también Son gratuitos Pero este Pues no cualquiera ¿Verdad? Toda esta información Creo que la pueden Revisar en Conque.mx Si tienen alguna duda Al respecto Y ahora sí Vamos a la A la A la A la Sala Osamu Tezuka Donde ahorita Están pasando Náusica Guerreros del Viento De Hayao Miyazaki Y de hecho Vamos a tener Prácticamente El mismo programa Todos los días Tenemos Náusica El increíble El increíble Casillo Vagabundo Ponio Totoro Totoro va mañana La Guerra De los Napaches También va mañana Hay varias Este Proyecciones Aquí de Estudio Ghibli Principalmente Y bueno Pues les recordamos Amigos Que Mañana Vamos a estar aquí En el taller De dibujo Presentando El Juguetlani El premio Al juguete Del año Que otorga Juegos, juguetes Y coleccionables Con la votación Que todos ustedes hicieron A través de nuestra página De internet www.juegos, juguetes Y coleccionables Punto com Ahí Mañana Se va a saber Quienes fueron Los ganadores De tan importante Y codicedo Premio Vamos a bajar A la zona Este es el tercer piso De lo que es la conque Y para que vean O sea Si ustedes dicen Ah, no está tan lleno Si, si hay personas Pero no se ve tanto Vean nada más Como está El lobby Ese es el lobby A ver, vente para acá Para que se vea más Más impresionante La fila Ese es el lobby De la conque Esto es Esto es para recoger Los paquetes conque O sea Si se tienen que venir Con un poco de De tiempo Para que Tengan oportunidad De De cambiar Los paquetes Y bueno También la fila De entrada A ver Si alcanza a ver ahí Ahí está la fila Para cambiar Tus pases Si compraron El boleto En conque MX Hay una fila Y si lo compraron En eTicket Hay otra fila Para que les den Sus pulseras Y puedan acceder Al evento Ya la fila De aquí adentro Es para los que Compraron los paquetes Porque los paquetes Incluyen ciertas Litografías Tienen algunas otras Este Promociones Y ahorita Estoy viendo Que no nos van Dejar pasar Al segundo nivel O tal vez Si No no creo Bueno bueno Seguimos Bajando Al lobby Vamos directo A la de A chica No si está Vean nada más Esa es la fila Para la activación De Arturo La película De Arturo Allá atrás Tenemos A las figuras De Ahí está Ahí está Este Paw Patrol Y ahí está El hombre araña Mira Un bonito cosplay El chavito Así debería ser El hombre araña Todo un niño Bueno pues Ya llegamos Al Al lobby Y Pues vamos A movernos Por ejemplo Aquí pueden encontrar Servidores Ahí está René Franco Por ejemplo A ver Vente para acá Vente Perdón Me da permiso Entonces bueno Aquí tenemos Los Disney Bueno Los shorts Los tenemos aquí Series originales De Nickelodeon Estos son los sodas Porque son Son este Como Latas de refresco Por eso son los sodas Pero aquí tenemos La serie 2 De Disney Shorts Porque además Aquí en Conque Se puede conseguir Una edición exclusiva De 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 Disney Shorts Este Justamente Con el color Conque Este verde Aqua Que tienen Aquí está La versión Exclusiva Y aquí está De la serie 3 Ya tenemos Disney Shorts De El Rey León Ahora salió Goofy Tenemos a Donald Por fin sale Donald Ahí está Donald Y hay otras versiones Mickey y Minnie También ya están Por ahí disponibles Además del Optimus Prime Que está En la parte de atrás Hola hola Además del Optimus Prime Que tenemos acá atrás Hay una exposición Allá adentro De Transformers Un boot Que trae Hasbro Mostrando la línea De figuras nuevas Sobre todo con esta película De El último caballero Pues aquí se pueden ver Algunas de las figuras Y se pueden comprar Este Para todos los que sean Cosplayers Y vayan a venir Hay un camerino Especial para ustedes Para que no haya Que están usando Los baños Para eso no hay un camerino Ya es que hay que Investigar quién es Y bueno Puerta 10 Va a estar Shirahime Que es cosplayer Profesional Cesar Greenhouse Rossi Duran Nash Cosplay Y todos ellos De Freaky Plaza Punchy's Love Que van a estar por acá Y a ver Aquí está para los juegos de mesa Mira ahí está Game Smart Está The Beer Aquí tenemos Los juegos de rol Entonces mira Vamos a Vamos a meter un poco La cámara Vamos a interrumpir A nuestros amigos De The Beer Para ver que están jugando Aquí X-Win Miniature Game Aquí le están Las interrumpí Pero ustedes síganle Caray Que se sea Que se vea Muchas gracias Tenemos aquí Opciones para jugar Ahí está el cacao Podemos jugar una versión nueva De Fantasma Blitz Mira tiene otros elementos Queremos la versión Queremos la versión Jumbo Mira esta es la versión Jumbo De Fantasma Blitz Las 12 menos 5 Ahora con 9 objetos No, no, no Ahora sí le van a faltar manos A Marisol Y aquí hay cosas De Pokémon Por cierto A todos los entrenadores Pokémon Pokémon GO Está lanzando En todo el país Este fin de semana Hay este Hay muchos Pokémones disponibles En varios puntos En estos momentos Voy a aprender Mi 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 Pokémon GO A ver Este Pues a ver Qué 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 avistamiento Se encuentra por acá Por cierto Si les da hambre Allá hay una zona De food trucks Porque aquí Aquí en el cerro No hay nada Entonces Son los food trucks O por allá hay unos Que venden snacks Entonces Esta es la entrada Al piso de ventas Y Más Y allá al fondo Entrando por acá Y luego a la izquierda Está el acceso A San Garabato San Garabato Es una Este Es un experimento Que está haciendo Conque Que está muy padre Porque Órale Es A ver Estamos en una Poképarada Ahorita me desaparecieron Me aparecieron como cinco Vale Pero mira Aquí hay un gimnasio Hay una Poképarada Y aquí hay Otra que ya le pusieron Este Un cebo Entonces Aquí Pueden conseguir Este Pokémones Y de hecho Este salieron varios Bueno pues Esta es la parte de afuera Nosotros regresamos En algún momento Saludos a todos Los que están Este Viéndonos Ahorita regresamos Esto es Juegos Juegos Y coleccionables Este fue Este es nuestro Primer en vivo Del día Y por lo menos Habrá uno más Ahorita regresamos Gracias Y compartan el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!